Déjame decirte, ay amiga miña, de verdad, fue el tema del disco que tuve que repetirlo prácticamente dos veces de nuevo porque de punto de vista emocional tocaba muy fuerte. Y es tremendo sobre todo porque además y ese es el adelanto, la carta de presentación del CD Sentimientos, te felicito porque viene por ese repertorio que ya son temas clásicos, boleros como este. Es un disco que he añorado mucho, he soñado tanto, a mis 35 años llegó, parece que tenía que ser el momento, es un regalo que te ha hecho la vida. Es un regalo que me ha dado la vida, como mucho, gracias a Dios que me permitió la salud para poderlo hacer también. Y entonces fue un año de estudio, un año de estudio con Jorge Rodríguez, ese gran ilustre, como digo yo, pensador, esa enciclopedia buscando repertorio donde yo pudiera moverme, donde buscando un repertorio que era una deuda que yo tenía de homenajear a esas grandes cantantes de Cuba, a esos grandes compositores de Cuba y Latinoamérica. Y bueno, fue un gran estudio. Al lado de un gran orquestador, productor, bueno, músico, por encima de todo, pero un gran ahora mismo, uno de los productores, orquestadores más grandes ahora mismo en Latinoamérica, Emilio Vega. ¡Ah, Emilio fue pronto! Y entonces, nada, Emilio hizo un trabajo conmigo muy valioso. Tú sabes que soy contralto, pero un poco que esa tesitura yo no la he explotado a toda su magnitud. Y Emilio me dijo, vamos a mover este repertorio para que puedas interpretarlo como es, en esta tesitura. Claro, que también los graves le dan como un dramatismo. Claro, porque nos movimos, te estaba explicando, en la década de los años 50, 60, era una deuda. Emilio respetó muy bien la orquestación, la década. Y trabajamos, me obligó a que yo fuera, que me desangrara. Y bueno, es un disco que le pusimos sentimientos, tú te preguntarás, ¿no? Sentimiento en cada número, en cada tema, sentimiento de los compositores, sentimiento en esas grandes mujeres de la canción. Y entonces se quedó Sentimientos. El disco se hizo con mucho amor y entonces se hizo con el objetivo, con que la gente volviera a una paz interior, volviera a enamorarse, escuchara y bailara. Porque hay para bailar también. Ah, eso quiero saber. Entonces, ¿se mueve en un rango amplio de género? También hay zonas tradicionales, está la trova espirituana, está la trova tradicional también de Oriente. Hay conga, hay los bolerones como este, de Sheila Golasque. Y de José Antonio Mende, que hizo el video que ya sale próximamente en los Nucas. Eres diferente, bolero precioso. Entonces, a ver, lo hicimos con ese objetivo. Muy feliz también, porque tengo el gran honor de que las notas de mi disco haya hecho el gran ilustre Miguel Barnet, haya tenido esa gentileza, con esa sencillez de hacerlo. Le doy las gracias, de verdad, de todo corazón, desde aquí, todos esos grandes músicos que estuvieron por esa entrega total. Está muy emocionada, Emilia. Ya usted lo ve, el sentir brota por la piel en este momento, después de haber realizado su sueño. Y, bueno, ya usted vio, por su propia palabra, el trabajo que le costó conformar los repertorios, porque es como también resumir 35 años de carrera artística después de haberte paseado, literalmente, por tantos géneros musicales, resumirlos en un fonograma. Así mismo. Y aquí usted apenas podrá disfrutar de dos temas, pero tendrá una presentación y será el próximo día 18. Ahí vamos a estar, el 18, en el Hotel Nacional, en el Salón Compay Segundo, a las 2 de la tarde. Se hace el lanzamiento del disco Sentimientos, donde, bueno, también será muy emocionante para mí, ¿no? Pues muchas felicidades, Emilia. Gracias, gracias a todos. Muchas felicidades. Y antes de, por favor, despedirte, ¿me regalas uno más? Claro que sí. ¿Cuál será? Ah, pero ahí es Matamoros. Mi única boca. ¿Mi única boca?